Y también tenemos servicios de familia, terapia para familia. Si están interesados en alguno de nuestros servicios o quieren más información, por favor comuníquese con nosotros. Al final de la presentación voy a probar unos cuantos números que van a estar aquí. Y como dijo Luciana, pueden anotarlo en un papel o tomar una foto del slide, no hay ningún problema. Cualquier otra pregunta también afuera de la presentación, si hay una pregunta privada o sensible, con mucho gusto se pueden comunicar conmigo en la dirección de correo electrónico que ya fue presentada para ustedes. Ok, esto entonces es la presentación inicial. Este PowerPoint fue creado por una de nuestras terapistas de Sunco Center, que se llama Julie Menke. Ella proporcionó esta información y la traducimos juntas para poder presentar a ustedes. La presentación del día de hoy se llama Consejos para padres para ayudar a prevenir el suicidio en niños y adolescentes. Ok, unas cuantas metas para este entrenamiento es vamos a poder tratar de aumentar la confianza de los padres para poder tener este tipo de tema, conversación con los niños, también conocer las señales de advertencia y de pensamientos, comportamientos a los que uno tiene que estar alerta para poder tener esa conversación con ellos cuando sea necesario. Conocer también los factores de suicidio, conocer también los factores protectores del suicidio, aprender qué decir y qué hacer, aprender a evitar qué decir y qué hacer también y esencialmente pues el propósito es reducir el suicidio en nuestros niños y adolescentes. Van a ver dos videos que también les vamos a mostrar en parte de esta presentación y son unos videos bien emotivos y bien interesantes para también dar unos consejos como el WICAP de toda la información que hemos estado, que vamos a proporcionar el día de hoy. Ok, y antes de comenzar solamente quería mencionar también que la importancia del rol que tienen los padres de familia, ¿verdad? Los padres no son impotentes, a menudo son los primeros en reconocer las señales de alarma en los niños y es importante saber que podemos ayudar a proteger a los niños y a los adolescentes contra el suicidio. Ok, so los padres pueden ayudar que son las buenas noticias, ¿verdad? Y tener un gran impacto en la prevención del suicidio. Algo de lo que vamos a estar hablando el día de hoy es cómo tener esa conversación sobre el suicidio y cómo hacer esas preguntas para poder abrir ese tipo de conversaciones. Yo sé que muchas veces, a veces como adultos o como padres tenemos como un poquito de nervios abriendo ese tipo de conversación. A veces sentimos que no queremos enojar a la persona, al niño o al adolescente, pero siempre decimos que es mejor que haya un enojo por preguntar a que el niño se enoje por que nunca preguntas, ¿verdad? Otra de las recomendaciones que damos es dejarles saber al niño o al adolescente que siempre hay otra forma de poder resolver un problema en lugar del suicidio. Y eso es algo que se pueda... Hola, buenas tardes. ¿Tal, cómo está? Disculpa la tendencia. No, tranquila. Estamos pidiendo si por favor pueden mutearse. Ana, gracias. ¿Dónde? El micrófono que está en la parte inferior, hay un micrófono, si apretas ese micrófono de silencio. Creo que yo lo puedo hacer, a ver. Perfecto, buenísimo. Gracias y bienvenida, Ana. Gracias, bienvenida. Otras formas de cómo poder hablar del suicidio, ¿verdad? Y vamos a hablar específicamente de cómo tener esa charla. Y a pesar de que es un poco, nos causa un poquito de ansiedad o preocupación, nosotros podemos tener esta plática desde bien temprano. Lo que se recomienda es usualmente el middle school o el high school. Y a veces hasta se recomienda el elementary. Y a partir de los nueve o diez años, más o menos, lo que sugiere a los estudios donde empecemos a tener estas pláticas con los niños. Recuerde que se trata de una conversación continua. Muchas veces uno piensa que voy a tener la charla, la plática, que me siento incómoda y ya nunca más lo voy a tomar el tema. Y lo que vemos es que es mucho más importante que la plática sea continua. O sea, que no solamente sea un momentito de una charla, que hablamos y ya nunca tocamos el tema, sino lo opuesto, ¿no? Que podamos tener esa apertura de la conversación cuando sea necesario, cuando lo sentimos necesarios. Recuerda que al igual que educamos a nuestros hijos de suicidio o de las autolesiones, es un tema parecido a cómo lo manejamos, cómo debemos de manejar los temas de las drogas y el alcohol, la sexualidad sana, las relaciones de pareja, cómo manejar un automóvil, un carro seguro, ¿verdad? Con el cinturón de seguridad. Son todas estas charlas que sabemos pasan continuamente, no solamente es una vez y ya. El niño o el adolescente, cuando está expresando sentimientos de suicidarse, como decíamos, siempre es importante recordarles que hay otra forma de cómo puedes ayudarlos, cómo puedes salir de ese problema. La mayoría de las veces uno siente ese impulso de quererse suicidar o lastimarse a sí mismo por tener la falta de herramientas que ellos pueden hacer o usar para resolver algún problema. Entonces, vamos a entrar ahorita a ver los mitos versus los hechos. Y estos son varios mitos que seguro han escuchado o seguro información que han salido de diferentes partes. El primero que tenemos aquí es, si menciono este tema, mi hijo pensará en el suicidio y lo probará. Sabemos que el hecho es lo contrario, ¿verdad? Hablar sobre el suicidio reduce la vergüenza y el secreto y abre la puerta para poder obtener ayuda. No es verdad que cuando uno habla del tema, eso crea los pensamientos del suicidio. Eso sabemos ya con los estudios y research que no es verídico. Otro mito que suele suceder es que pensamos que solo los enfermos mentales o los locos, como decimos, ¿verdad? Piensan o intentan suicidarse. La verdad que esto no es verídico. Nuevamente, es un mito. Los pensamientos suicidas pueden pasarle a cualquier persona y muchas veces pasa también sin necesidad de tener un diagnóstico formal de salud mental. Cualquier persona también puede tener estos pensamientos de suicidarse o de intentarlo. Seguimos aquí con más mitos versus hechos. Otro mito muy popular o que se ha escuchado es que si alguien habla del suicidio, nunca lo intentará o nunca completará un suicidio. Sabemos que si un niño empieza a hablar del suicidio o tener conocimiento de eso, está pensando sobre el suicidio. Quiera o no intentarlo o tenga planes o no de intentarlo, por lo mínimo está pensando en eso. Otro mito es que los niños son demasiado pequeños para pensar en suicidio, como hablamos hace poquito. Usualmente podemos empezar a hablar de estos temas desde los 9 o 10 años de edad. Y saber es importante que el suicidio es tercera causa principal de la muerte en los niños, de 10 a 18 años. Muy importante esa información. Seguimos aquí. Este es el último slide de mitos versus hechos. El otro mito es los niños que amenazan con suicidarse solo buscan atención. Muchas veces yo también escucho este tipo de comentarios cuando se trata de autolesión o que un niño se está cortando o cosas así. Es importante verlo de la perspectiva de que si un niño está cometiendo autolesión o cortándose ellos mismos, que es más conexión que ellos necesitan, más que atención, por decirlo así. El hecho es que la amenaza del suicidio es un grito de dolor, desesperación. Y a veces, no siempre, pero a veces puede ser seguido por un intento. El último mito que tenemos aquí es nada detendrá un niño que intenta suicidarse. La verdad es que todos los niños quieren vivir, ¿verdad? Casi siempre tenemos esas ganas de seguir viviendo, esas ganas de seguir echadas adelante. Y los padres pueden ayudar a detener ese impulso. O cualquier persona que esté parte de la vida del niño, parte de la familia, pueden también ser apoyo para los niños. Algo que sería bueno notar en la forma de comunicación es cuando los niños o adolescentes dicen, ya nada me importa, o me pregunto quién podrá venir a mi funeral. Otra de las declaraciones que escuchamos es, quiero dormir y nunca más despertarme. Aunque no están diciendo específicamente que tienen ganas de suicidarse, o tienen ganas de quitarse la vida, están dando como que pistas, ¿no? Diciendo que es algo que a lo mejor están pensando, que a lo mejor están sintiendo. Eso no siempre se comunica con declaraciones específicas de decir, me quiero suicidar o me quiero quitar la vida. Aunque a veces sí pasa, claro. Otra nota importante de ver aquí es que el impulso que viene de ese sentimiento de querer lastimarse a uno mismo, de querer quitarse la vida del suicidio, suele ser de 10 segundos a 6 a 8 horas. Como pueden ver, es una ventana de tiempo que puede ser reducida brevemente después de unos cuantos minutos, o puede durar hasta 6 o 8 horas, ¿ok? Y los estudios nos sugieren que es bien importante que cuando sabemos las señales de riesgo y cuando sabemos que un niño está anunciando, haciendo declaraciones o amenazas, que se va a suicidar o a lastimar de ellos mismos, que no estén solos. Tan siquiera por ese mínimo periodo de tiempo, entre 10 segundos a 6 o 8 horas. Entonces, claro, esto puede durar un poquito más, pero lo usual lo que vemos es esa ventanilla. Y esa ventanilla es bien, bien, bien importante notar para que nosotros sepamos que son sentimientos que no siempre se van después de cada unos minutos, ¿verdad? A veces persisten y a veces, desafortunadamente, puede ser muy difícil para ellos lograr sentirse mejor. Ok, este, vamos a ver aquí el otro. Bueno, estoy viendo aquí. Disculpen, seguramente que tengamos todos el micrófono en mute. Ok, perfecto. Ahora entonces vamos a entrar más específicamente factores de riesgos. Estos factores de riesgos son como señales de alarma que nos dejan saber a nosotros que a lo mejor viendo cambios en comportamiento, pensamiento o en la forma de actuar, nosotros podemos notar si la persona está en riesgo de potencialmente tener estos pensamientos suicidas. Y los factores que vemos aquí es el consumo del alcohol, otras drogas, antecedentes familiares de suicidio, intento de suicidio previo, problemas en la escuela, incluyendo malas calificaciones, intimidación, también el bullying, ¿verdad? El bullying es un tema muy hablado también que puede influenciar. Pérdida reciente de un familiar o amigo o muerto, reubicación o ruptura de la relación. Y como habíamos dicho, la desesperanza y el dolor son los dos sentimientos principales que preceden a la suicidalidad. A veces cuando uno empieza a utilizar o experimentar con drogas o alcohol, es una forma de un niño o un adolescente no querer sentir sentimientos duros y difíciles, ¿verdad? Y todas estas señales también pueden ser factores de riesgo. Intento de suicidio previo. Hemos notado que cuando hay un atentado en el pasado, es más el riesgo de querer atentar una segunda vez o tercera vez o otras veces, pero no siempre es así. Obviamente esto varía caso a caso, pero es importante notarlo también en el historial, ¿no? De niños, si ha tenido intentos previos o no. También antecedentes familiares de suicidio, la suicidalidad no es sanitaria, claro. Como sabemos, pero los miembros de la familia suelen compartir el mismo entorno emocional. Lo que significa que a lo mejor lo que pudo causar suicidio en una persona de la familia que se quitó la vida puede también ser entorno emocional que el niño está viviendo y pues ya tiene ese exposure al suicidio en la familia. Por lo mínimo pensar en eso y todo así. Factores protectores. Creo que entró una persona al chat. No sé si Luciana la admitiste al chat. Sí, ya la admití. Ok, perfecto. Gracias. Ok, factores protectores. Los factores protectores es esencialmente lo opuesto a los factores de riesgo que estábamos viendo hace un minuto. Bueno, estos son cosas que pueden proteger a la persona de intentar un suicidio. Y unos de los ejemplos son tener fuertes conexiones familiares, amigos, amistades, conexiones comunitarias. Cuando los niños se sienten valorados y saben que tienen algo importante también que aportar en su mundo, en su comunidad, eso aumenta la seguridad y el propósito de seguir viviendo. Creencias personales que desalientan la autolesión y fomentan la autopreservación también son importantes. Creencias religiosas, culturales, filosóficas, etc. Y por último, como factores protectores, vemos la habilidad en la resolución de problemas y resolución de conflictos sin violencia. O sea, esto quiere decir que si los niños ya tienen una habilidad aprendida de cómo poder afrontar problemas o coping skills, como le decimos en inglés, es menos probable que tengan esa opción de suicidio en su mente o lo vean como una salida del dolor. Señales de alarma. Más específicos, tenemos sentimientos. Notar si ciertos sentimientos que ocurren, que notamos en los niños o en los adolescentes. Comportamientos, cambios de comportamientos, amenazas o declaraciones y situaciones. Y ahorita en un momento vamos a ir analizando cada uno específicamente. Ok, el primero siendo los sentimientos, las emociones. Si notas que un niño empieza a sentirse desesperado, con impotencia, mucha ansiedad, depresión, impulsividad, rabia, ira, venganza. Todos estos sentimientos son importantes notarlos. Claro, no queremos dar el mensaje de que si notas estos síntomas o si notas estos sentimientos, automáticamente el niño está pensando en suicidio, ¿verdad? Pero sí son ciertas conexiones que hemos notado y pueden ser tomadas como señales de alarma. Muchos jóvenes también expresan emociones difíciles o emociones incómodas a través de la ira, la rabia, blow up, externalizan como que enojo, ¿verdad? Y aunque ellos estén sufriendo con depresión o se sienten aislados o tristes, no necesariamente siempre es comunicado o expresado con esas palabras, diciendo me siento triste o desesperado o depresivo. Muchas de las veces lo que notamos es que se traduce en comportamientos agresivos, se traduce con comportamientos que vemos como si fuera un tantrum o como si fuera algo de irritabilidad o rabia o enojo. Ok, y eso es otra cosa que puede ayudar también a los adolescentes a buscar formas de cómo ellos pueden expresarse a sí mismos e identificar las emociones que están sintiendo para poder expresarlas. Comportamiento, entramos aquí entonces en el área conductal, hablando de muerto suicidio, no participar o evitar actividades significativas, tomar riesgos, regalar posesiones valiosas, ok. Estas acciones o comportamientos cuando notas cambios en esto puede ser tomado como una señal de alarma. Recuerden que cuando el niño habla de la muerte o el suicidio significa que como mínimo está en su mente, está pensando en ello. El segundo es bien interesante porque lo notamos cuando vemos niños que a veces estaban bien involucrados en un deporte en la escuela o en una actividad extracurral y luego de la nada ya no les interesa o de la nada ya no quieren ir, no quieren participar. Y esto es otra fuerte señal de advertencia que a lo mejor se están sintiendo mal, a lo mejor su mundo emocional está difícil, está preocupándolos y se debe tomar bien en serio. Ahora, claro, si hay un niño que dice no quiero ir hoy al karate o al básquetbol y dos días después quiere ir y está emocionado, pues claro, no es necesariamente, no se necesitaría tomar como una señal grande de advertencia. Tomar riesgos o hacer actividades riesgosas, como por ejemplo, querer experimentar con el alcohol y manejar cosas de alto riesgo, consumir drogas, exceso de velocidad, etc. La última, pues lo que dice aquí es regalar posesiones valiosas. Si el niño empieza a decir voy a regalar estas cosas que siempre fueron valiosas para mí, quiero que alguien importante las tenga, podría ser también una señal de alarma de que el niño está por lo mínimo pensando en a quién le va a dejar sus cosas si llegara a tener un intento suicida. También, no está aquí en el slide, pero también otro que notamos es cartas. Si un niño escribe en una carta la amenaza o el intento que lo que está planificando, pero también eso creo que lo hemos visto en algunas películas también. Cambios de comportamiento, otros cambios que necesitamos notar es si hay exceso del sueño o lo opuesto, que el niño no puede dormir, el adolescente tiene muchos problemas en dormir a la hora de dormir, y comer más de lo normal o dejar de comer, sentirse sin ganas de ir al colegio o sin tener motivación de atender las clases, y una mejor repentina en el estado de año después de estar deprimido o retraído. ¿Amenazas? Estas son declaraciones que los niños también pueden decir cuando están pensando en esto. Por ejemplo, me iré pronto, o ya no tienes que preocuparte por mí. Todas estas señales las debemos tomar bien en serio. También otro que podemos notar es si notamos que en el celular o en la computadora o en el acceso a internet ellos están buscando algo relacionado al suicidio o algo relacionado a la muerte, también se debe tomar como una amenaza, como una señal de alarma, y notarlo y tener esa charla y conversación con ellos. Adquirir un exceso de medicamentos o drogas, este aquí a veces lo que sucede es uno de los planes de suicidio que a veces la gente tiene es el overdose, y con eso se hace con pastillas, medicamentos, a veces no solamente son, si son recetados para ellos, a veces los niños tratan de conseguirlo de los papás. Ok, eso uno puede tener mucha influencia porque si estás viendo señales de alarma, cambios de comportamiento, y tú por ejemplo como el padre de familia tiene recetas de medicamento que tomas, es bien importante que no dejarlas a la vista, ¿verdad? Si el niño es que está pensando, teniendo esos pensamientos, es importante ponerlos con un candado o alejarlos donde no puedan tener el link de acceso. Sobredosis, estaba pensando overdose, ¿cómo se decía en español? Sobredosis. Ok. Son situaciones, siendo humillados delante de los demás, para un niño esto puede ser bastante destrozante, ¿verdad? O sea, que a veces hagan bullying en el colegio, también separación de una relación o un breakup, más común para los teenagers, para los adolescentes, si rompen su relación, problemas con la ley, involucración con la ley, o tener hasta dificultad con el trabajo escolar, algo que, pues no pensaríamos, ¿no? Comúnmente que podría ser una situación que causa pensamientos así. Para algunos niños esto puede ser muy duro, muy difícil. Las expectativas que uno tiene también, ¿verdad? De llegar a la casa con buenas calificaciones, y si están teniendo dificultad académica, eso los puede sentir a veces un poquito presionados o mal emocionalmente. La infancia es un lugar para aprender y practicar cómo manejarnos en la edad adulta, y está llena de situaciones difíciles, como podemos recordar. Pero nosotros como adultos podemos modelar muchas situaciones saludables de resolución de problemas que nuestros hijos pueden copiar. Aunque no pensemos que nuestros hijos o los adolescentes nos quieren copiar, ellos están muy, muy pendientes de nosotros cómo manejamos personalmente nuestros problemas en nuestra vida como adultos, y a veces ellos pueden copiar esos comportamientos. Así que debemos estar pendientes a estas dificultades sociales. Ok. Y para descansar un ratito de mi voz, tengo aquí el primer video. Este video, desafortunadamente, está en inglés, pero tenemos subtítulos en español. Pamela, perdóname un segundo, antes de que pongas el video, porque hubo varias personas que ingresaron más tarde. Entonces queríamos decirles que hicimos la presentación al comienzo. A medida que la especialista Pamela está hablando sobre este tema tan complejo, si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden escribir en el chat, que el chat lo encuentran en la parte superior de Zoom, en la palabra chat, C-H-A-T, generalmente está al lado de participants, participantes. Dejen su pregunta ahí en el chat y al final de la presentación vamos a responder todas las preguntas. En caso que la pregunta es muy sensible y no la quieran compartir en el chat, al final de la charla vamos a compartir la dirección de correo electrónico de Pamela para que ustedes se la hagan a ella. Era simplemente eso, Pamela, y gracias por el espacio porque gente entró más tarde. Gracias, gracias a ti por notarlo. Claro. Ok, eso. Seguimos aquí con el video. Voy a dejar de compartir mi pantalla un segundito para poder abrir este video y que lo podamos ver aquí. Asegurarme que podamos escucharlo. Pueden ver mi pantalla nuevamente, ¿verdad? Y por favor déjenme saber si pueden escuchar el video también para asegurarme que esté entrando el audio. Sí. I am my ups and downs, just like anybody else. Maybe more than anybody else. I can be hard to figure out. And I like my privacy. I don't want you looking over my shoulder all the time. But you know your kid better than anybody else. And if you think he's acting different than usual, acting really down, crying all the time for no good reason. Or getting really mad. Not able to sleep or sleeping too much. Shutting her friends out or giving her stuff away. Acting reckless, drinking, using drugs, staying out late. Suddenly not doing stuff he used to love. Or doing stuff that's just not like him. It might be nothing to worry about. It might just be high school. Or it might be something more. He might be depressed. Not just feeling down, really depressed. It might be that your kid is thinking about killing himself. It happens. More than you think. More than it should. And people say, I had no idea. I thought it was just a phase he was going through. I never thought she'd do it. I wish he'd come to me. I wish he'd said something. I wish I'd said something. When it's too late. So if you think your kid's acting different, if she seems like a different person, say something. Say, what's wrong? How can I help? And ask straight out. Are you thinking about killing yourself? It doesn't hurt to ask. In fact, it helps. When people are thinking about killing themselves, they want somebody to ask. They want somebody to care. Maybe you're afraid you'll make it worse if you ask. Like, you'll put the idea in their head. Believe me, it doesn't work that way. It doesn't hurt to ask. In fact, the best way to keep a teenager from killing yourself is to ask, are you thinking about killing yourself? And what if they say yes? Or maybe. Or sometimes. Well, here's what you don't say. That's crazy. Don't be such a drama queen. You're making too much of this. That boy's not worth killing yourself. That's not going to solve anything. You're just trying to get attention. You're not going to kill yourself. What you do say is... I'm sorry you're feeling so bad. How can I help? We'll get through this together. Let's keep you safe. A lot of people think about killing themselves. Adults and kids. Most of them never try it. But some of them do. So if your kid says... I'd be better off dead. I can't live with this. I'm going to kill myself. Take her seriously. Find someone she can talk to about it. Someone who knows how to help. Sometimes kids want to kill themselves because something happened. A breakup. A failure. But sometimes it goes deeper. And it's not going to go away by itself. Get some help. Talk to your doctor. Or a counselor at school. Or your minister. But don't just let it drop. And make sure that your kid always has someone to turn to. Someone he trusts. Make a list together. Write them. Three, four, five names. Put a suicide hotline number on there too. Have him keep that list in his wallet so he always knows where to turn. Make sure your home is safe. If you have pills she could use to hurt herself, lock them up. If you have a gun, don't just lock it up. Get it out of the house. The bullets too. And one more thing. If you think your kid might be about to hurt himself, don't leave him alone. Take him to the emergency room. Call 911 if you have to. We all have our ups and downs. But sometimes it's more than that. If you think something's wrong, the only way to find out is to ask. Ask straight out. Are you thinking about killing yourself? Don't wait until you're sure. Trust your gut. Because it never hurts to ask. And it can make a big difference. All the difference. In your kid's life. Okay. Bien impresionante ese video, ¿verdad? ¿Alguien había visto ese video o es la primera vez que lo? Bueno, tenemos a todos aquí en vivo. Es la primera vez para mí. Okay. Sí. Bien impresionante. Voy a regresar los slides de aquí. Ay, qué pena. Yo no logré ver el video porque ando manejando, pero hay posibilidad de tener un link del video. Sí, Alejandra, te envié un mensaje en el chat. No te preocupes que esta presentación está siendo grabada. Así que después la vas a poder ver completa. Ay, qué bueno. Muchísimas gracias. De nada. Gracias. Sí, como vimos en el video, son varios adolescentes que estaban diciendo, si notas algo diferente en tus hijos, ¿verdad? ¿Cómo actuar? Yo creo que lo que más resaltó para mí en ese video es lo que los adolescentes dijeron de qué no decir, ¿no? O evitar qué decir. Yo creo que a veces uno con la intención de querer ayudar, a veces podemos crear un poco más de daño o decir algo que puede crear un efecto como defensivo en el adolescente o en los niños. O sea, me gustó esa parte al final que dijeron, estas son las cosas que puedes decir. Y la mayoría de lo que ellos sugirieron es preguntas abiertas esencialmente y validar las emociones del niño o del adolescente. Ok, so, estamos aquí de nuevo con el PowerPoint. El otro slide, entonces, es, bueno, ¿no? ¿Qué pasa? Ya vimos las señales de alarma, los factores de riesgo, los factores protectores. ¿Qué pasa entonces si crees que tu hijo o hija está pensando en suicidarse o cualquier otro niño o adolescente con el que estás en contacto? Bueno, lo primero es, como decía el video, hablar con ellos con calma, ¿verdad? Tratar de no desesperarte tú mismo. Es importante nuevamente que les demos ese sentido de que tú eres una persona con la que ellos pueden confiar, una persona con la que ellos pueden abrirse y comunicarse sin tener una reacción grande, una reacción alarmista, ¿verdad? Lo que ellos te están quisiendo comunicar. Dice aquí, escuchar, escuchar atentamente, dejarlos hablar, dejarlos expresar sus emociones y nuevamente usar preguntas abiertas como el, ¿qué pasó, cariño? ¿Cómo te puedo ayudar? Otras formas de cómo poder empezar esas preguntas es, ¿qué pasó? ¿Quién te hizo sentir así? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde? ¿Cómo? Lo que sí queremos evitar es evitar el decir por qué, ¿no? ¿Por qué te sientes así? ¿O por qué te estás teniendo esos sentimientos? Eso usualmente lo que hace es, como mencionaba brevemente, es una actitud defensiva. Y puede dar el mensaje de que el niño está mal por tener esos pensamientos, ¿verdad? Que no debería sentirse de esa forma o tener esos pensamientos, ¿ok? Y muchos jóvenes no solamente no saben del todo por qué se sienten así, pero nuevamente eso puede crear ese sentimiento de que mis papás no me están validando lo que yo estoy sintiendo, por más importante que sea para ese adolescente, para ese joven. Expresar amor y preocupación, ¿verdad? Centrarse en la salud y su bienestar. Decirles lo mucho que les importa la conversación, el tema, la seguridad de ellos. Y esencialmente, si sientes que hay un riesgo severo, por favor, conseguir ayuda, ¿verdad? No pensar que solamente es algo que están amenazando y no hacer un follow-up. Específicamente, yo siempre lo que recomiendo es si hay un plan de cómo intentar el suicidio o si hay muchos detalles, no solamente un pensamiento de que hay, no tengo ganas de seguir viviendo, pero algo ya más detallado, más específico, que sientas tú que es algo que nunca te hubieras esperado o que ellos digan ahí sí, entonces conseguir ayuda inmediatamente. Puedes llevarlos al hospital más cercano que tengas o hasta llamar al 911. ¿Ok? Y iniciar un Baker Act si es necesario. Claro, con toda esta información, ¿verdad? Siempre tomarlo bien en serio. Pero si sientes que es algo que necesitas tú, ayuda profesional o es de emergencia, de seguridad, hacerlo sin esperar. Ok. Vamos aquí. Si crees que tu hijo o hija está pensando en suicidarse, ¿ok? Otras cosas que podemos hacer. Es, creo que hay. Estoy chequeando el chat, disculpa. Entonces, nunca dejarlos solos. Como habíamos hablado, hay una ventana, ¿verdad? Que habíamos hablado, pero los que entraron un poquito más tarde, son entre unos cuantos segundos a seis o ocho horas. Que lo que quiere decir, esa ventanilla es cuando tienen el impulso o el deseo más grande de querer actuar en esos pensamientos suicidas. Ok. Entonces, es bien importante no dejarlos solos o porque se miran bien o ya tienen más energía. Decir, bueno, ya no los voy a monitorear, ya están mejor después de unos cuantos minutos o una hora o algo así. Es bien importante que aunque sientas que ya las señales de alarma bajaron o no son tan intensas, que nuevamente estés ahí pendiente de ellos. Nunca dejarlos solos sin monitorear. Y retirar todas las armas de fuego, pistolas y cosas así, y todo lo que lleva dentro el arma, ¿verdad? Fuera de la casa, idealmente si tienes un lugar seguro donde ponerlo con llave. Lo importante es que no esté al aire libre, que no esté sin seguridad, sin llave. Y específicamente si hay declaraciones o alarmas de suicidio específicos, retirarlo de la propiedad 100%. Retirar también todo el alcohol a un lugar fuera de la propiedad. Como habíamos dicho, puede ser el alcohol también otra herramienta, aunque no sea saludable, ¿verdad? Que ellos pueden usar también para lastimarse ellos mismos. Y lo mismo con los medicamentos. Todo lo que sea medicamentos y prescripciones, recetas de un doctor, poderlo tener bajo llave o guardado en un lugar donde no sea de acceso directo para los niños. Y por último, cosas que son punzantes, que pueden ser usadas para autolesión, como cuchillos, espadas, cosas así, con mucho filo, poderlas poner también bajo llave. Claro, sabemos que todos los hogares tienen cuchillos, ¿verdad? Tijeras, tijeras, cosas así que necesitamos para día a día cocinar y todas estas cosas. Pero cuando hay esas señales de alarma, cuando uno está declarando que tiene sus pensamientos, que se siente mal, es bien importante como mínimo ponerlo bajo llave. Aunque el niño o el adolescente sepa dónde están estas cosas punzantes y tiene llave y a lo mejor el niño sí resulta conseguir la llave de alguna manera, lo que eso ayuda es, le estás dando la oportunidad al niño que tenga un poquito de distancia, que crea ese, un poquito de tiempo para poder prevenir ese impulso de querer agarrar algo y lastimarse yo mismo rapidísimo. Ok, esos momentitos que uno le da de separación entre el objeto que puede utilizar el niño para lastimarse y los pensamientos, eso es muy, muy grande e importante. Ok, controlando los medios. Aquí vemos en esta tablilla diferentes métodos de suicidio, no más comunes ni siquiera, y los vemos por el orden de qué tan fatales son y la tasa de ejecución. Vemos aquí que las armas del fuego o fire arms, las pistolas, son el medio más letal de atentar un suicidio. Ok, con una tasa de ejecución del 84% y 84% de los intentos de suicidio con fire arms, con armas de fuego, son letales. Ok, mientras más rápido sea el método del autolesión, el método de suicidarse, más probable que sea letal. Ok, siguiendo a eso, de segundo tenemos el ahorcamiento o el estragolamiento o que se quiten el oxígeno, ¿verdad? Y esto lo vemos con un 78% de riesgo de ejecución de fatalismo. Saltos o caídas, un 20%, la intoxicación por drogas o alcohol, sobredosis y también el corte, cortándose ellos mismos, es una tasa combinada del 3%. Ok, so, a lo mejor podemos ver o escuchar que uno de los más obvios que a veces podemos notar es las autolesiones, ¿verdad? Cortándose ellos mismos. La forma de lastimarse más letal, como hemos dicho, es algo que pueda ser más impulsivo o más rápido de conseguir. En este caso, la forma de conseguir eso más rápido puede ser una pistola, más que cortándose, ¿verdad? Y tiene que ir también muy, descortar de cierta forma o de cierta intensidad para provocar, lastimarse o provocar el sangramiento hasta la muerte, ¿no? So, vemos que no es tan alto el número de fatalidad como su vocación, firearms, las armas de fuego. Ok, iniciar la conversación, nuevamente, eso es un tema recurrente aquí que hemos hablado. Buscar un buen momento para hacerlo, claro, todas las cosas siempre van a ser continuas, van a cambiar. Uno puede decir que no hay momento perfecto, ¿verdad? Para tener o iniciar esta conversación por lo menos. Pero es importante que sepamos que no debería ser una charla y ya. Tenemos que tener estas conversaciones recurrentemente, hacer check-in con los niños, los adolescentes. Admitir también, si deseas, que es difícil para usted hablar de este tema, ¿verdad? Eso yo creo que modela ese tipo de transparencia y honestidad con los niños y los adolescentes. Saber que no solamente para ellos es difícil hablar de eso, pero también para la persona que los está escuchando y que los quiere, ¿verdad? Que es difícil para todos tener esas conversaciones. Es bueno también preguntar, ¿qué sabes sobre el suicidio, no? Poder iniciar una conversación así, nuevamente con preguntas abiertas. Y, ¿qué piensas sobre el suicidio? No solamente, ¿qué es lo que sabes o has escuchado del suicidio? Pero, ¿qué piensa el adolescente, el niño del suicidio? Y, lo más importante es escuchar. Aunque no sepamos exactamente qué decir en el momento o preocuparnos de qué es lo que vamos a poder proveer como apoyo emocional, lo más importante es el poder escuchar, poder dejarlos hablar y expresar sus emociones. Otra forma de cómo poder iniciar la conversación, si en la comunidad o en las noticias ha adquirido mucha atención el suicidio de otra persona, puede ser buena apertura para tener esa discusión. Tenemos aquí preocupaciones específicas de la familia. Muerte en la familia o una amistad. Si hay también muerte por suicidio de cualquiera persona que el niño conozca, esto puede también crear preocupación o crear pensamientos sobre el suicidio. Cuando una persona muere por suicidio, 37 personas de su círculo tienen un aumento en el riesgo del suicidio. Padres, este es absolutamente el momento de preguntarle a sus hijos. Estás pensando en suicidarte. Y recuerda, el suicidio es un intento de resolver un problema que parece imposible de resolver de otra manera. Nuevamente, podemos nosotros crear esa dinámica de decirle al niño que en la familia no creemos en el suicidio, que hay siempre otras formas de cómo poder solucionar un problema, que esa no tiene que ser la solución, ¿verdad? Que muy pocas veces nunca es la solución correcta de un problema. Y a veces decimos que el suicidio no necesariamente acaba un problema, sino crea un problema a las personas de la familia, ¿verdad? Que se quedan aquí. Siempre hay otra forma, recordarles que incluso si, aunque no puedan resolver en ese momento el problema que el niño o la dificultad que el niño está teniendo, siempre van a poder estar ahí para apoyarlos y ver cómo pueden resolver ese problema. Esto ya lo habíamos hablado, el impulso suele durar entre 10 segundos y 6 a 8 horas. Importantísimo no dejarlos solos en ese tiempo. Y por fin, es cuando el impulso ha pasado, a menudo las cosas parecen mejor o al menos soportables, ¿ok? Recordarles a ellos mismos y a nosotros que cuando la crisis acaba, va a acabar primero que todo, ¿verdad? No siempre va a estar ahí, las emociones cambian, todo es cambiante y es importante recordarles que aunque sientan ellos que siempre van a sentir ese dolor o siempre se van a sentir de esa forma, que todo en esta vida fluye, cambia y no siempre se van a quedar así. Preguntarles cómo los podemos ayudar, cómo los podemos apoyar en esos momentos difíciles. Hablar de eso no es la causa, esto era parte de uno de los mitos que ya habíamos revisado. Ok, video, este es el segundo y el último video que tenemos para la presentación. Este video nuevamente lo encontramos en inglés, no hemos podido buscarlo en español, pero tiene los subtitles en español. Y es de un sobreviviente de suicidio, su nombre es Kevin Hines y él comparte su historia en este video y habla de lo que estaba pensando en el momento de que intentó el suicidio, antes de suicidarse y él sobrevivió. Y entonces cuenta su historia de cómo se siente después de haber sobrevivido un intento. Ok, le voy a quitar aquí la pantalla. Y Luciana, ya no puedo ver el chat, pero todo está bien con el chat. Sí, hay bastantes preguntas, pero las vamos a desarrollar al final de la presentación, si te parece. Sí, claro, perfecto. Me pongo el video aquí. Gracias. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Ok. Kevin Hines jumped off the Golden Gate Bridge and survived. Experts say suicide is a growing concern during the pandemic. There's no better person to talk to than Kevin because he tried it. We'll tell you exactly what he did. He joins us in a moment with his important story. What were you thinking right before you jumped? I sat on that bus in the back row, middle seat. I'm crying my eyes out like a baby. There was a guy to my left, said to the fellow next to him, what the hell's wrong with that kid with a smile on his face? As soon as you let go of the railing, instant regret. What should people do? The vast majority of survivors say the same thing. What have I just done? I don't want to die. God, please save me. Jumping off a bridge that high is like slamming into concrete. A vacuum sucks you under 70 feet. What happened when you hit the water? What intervened? It was the single worst action I had ever taken. More teens die by suicide than heart disease, AIDS, pneumonia, the flu, cancer, and lung disease combined. And that is a travesty. I thought I had to die. And I was wrong. To anybody out there watching this right now, what do you want them to know? I got on the next bus. I sat in the very last seat in the middle row. We began to drive out to the Golden Gate Bridge. And that's when it hit me. I realized I didn't want to die at all. I said, well, what are you doing, Kevin? Get off the bus. And so I'm sitting there and I'm crying my eyes out, hoping for one individual on this bus, crowded with people, to look at me and say, hey, kid, are you okay? Hey, kid, there's something wrong. Can I help you? I was walking up to the bus driver, hoping that he would see my pain. But I could not say it overtly. I could not tell him that I was in trouble. I could not make those sounds. And he looked at me. Come on, kid, get off the bus. I got to go. There was a guy to my left. He said to the fellow next to him while pointing at me with his thumb, what the hell is wrong with that kid with a smile on his face? I thought, that's it. Nobody cares. Nobody cares. A wave of emotion overcame me as I stepped down off of this bus. My feet heavy. My heart palpitating. Waterfalls flowing out of my eyes. I walked forward. As I stood atop the Golden Gate Bridge walkway, staring and leaning over the four-foot-nothing rail, peering down to the looming waters below. I walked back toward the traffic. I ran as fast as I could. And I threw myself over the rail. In no second that my hands left that rail, instantly got from my ashes. I fell 220 feet, 25 stories at 75 miles an hour in four seconds. I prayed on the way. What have I just done? I don't want to die. God, please save me. My father, on the morning of, he pleaded with me to be with him that day. He pleaded with me to just hang out. Because he could see something was wrong. And at six in the morning, I entered my dad's room. And he looked at me and he goes, Kevin, what's wrong? And I desperately wanted to tell him the truth. And eventually I convinced my dad that morning that I was fine. Knowing full well that I was going to the Golden Gate and I was going to die. He turned to me and he said one of his favorite things. Kevin, I love you. Be careful. When you hit, a vacuum sucks you under 70 feet. My legs were completely immobile. I had shattered my lower vertebrae in the shards like glass. I swam 70 feet with one breath and without the use of my legs. It was the fastest I ever swam because I knew I wanted to live. I break the surface. I'm about to go down in the water. I can't stay afloat. I keep going down. My boots are waterlogged. I cannot stay afloat. I'm going to drown. I'm praying the entire way. God, please save me. I don't want to die. I made a mistake. I broke the surface. God, please save me. I don't want to die. I made a mistake. Bobbed up and down in the water. God, please save me. I don't want to die. I made a mistake. I can't die here. If I die here, no one will ever know I didn't want to. No one will ever know I knew I made a mistake. And that is when something began to circle beneath me. It was large and very slimy and very alive. And I just were going to die by a shark bite. It just kept circling faster and faster beneath me. No longer was I waiting in the water. I'm lying at the top of being kept buoyant by this thing. It was bumping me up. I was no longer swimming. I'm lying on my back being kept afloat by this thing, thinking, when is it going to bite me? There was no shark. But there was a sea lion. And the people above looking down believed to be keeping me afloat until the Coast Guard boat arrived behind me. He got the phone call from the hospital. And he calls the secretary, Rachel, and says, Rachel, my son has just jumped off the Golden Gate Bridge. I need you to ride in the passenger seat of the car. Because if you don't, I will drive off of a cliff. He wouldn't be able to see straight to get to the hospital. And he walks in to my room. And I'm laying there all, you know, kind of broken and bent. My IVs in both arms. That tube coming out of my chest. And just waterfalls flow from it. I looked up at my dad. I said, Dad, I'm sorry. And he said, no, Kevin. I'm sorry. He comes over and he puts his hand on my forehead and he says, Kevin, you are going to be okay. I promise. And I never held words closer to my chest ever before. I just held them. Okay, Dad says I'm going to be okay. I got this. The road to recovery was pretty long. I still have all the symptoms I ever had. I just know how to cope with it and I know how to beat it. I built a support network over these years so that I wouldn't be fighting this alone. My dad took me back to the bridge a year later to the date of my anniversary. And we stood at the very light rail that I attempted. I knew exactly which light rail it is. On the drive there, he pulls over right in front of the police officer's union building. And he goes, Kevin, Kevin, pick a flower. I'm like, Dad, I'm not picking a flower from the police officer's union building until you get arrested. He goes, pick a flower, Kevin. Jump out, grab a purple tulip with yellow inside. We go to the bridge. We get to the parking lot. I don't want to get out of the car. I don't want to get out of the car. Dad, I can't do this. I can't do this. Kevin, we need this. You have to do this. We need closure. So we walk out to the bridge and he says, show me where. And I showed him the exact light rail like it happened the day before. We hold the flower over the rail. My father grabs my left hand with his right. We stay on our father. And he says, drop the flower. And I dropped the flower and it wafted down. And it hit the water and made the tiniest ripple effects. And two feet to the right popped up a sea line. And it was arguably the most beautiful moment I've ever had with my dad besides him being the best man at my wedding. Now I know that no matter what I'm faced with, I will defeat it. I have chronic thoughts of suicide. They plague me. They'll never, ever take me. There's no way I'm going to take my life. I'm always going to ask for help. If I was able to exit this body and just be someone there for me, my 19-year-old self on that bridge, I would have stopped, put my hand on my shoulder, gently nudged it this way, and said, this isn't the answer. Your life matters. Your pain matters. And this isn't the end. This is just the beginning. Anybody out there watching this right now, considering it, what do you want them to know? Stop. Breathe. Just take a moment. Four in through the nose, eight through the mouth, pursed lips like a whistle, but no sound. Stop. Breathe. Stop. Breathe. If you give the world time to have things change, you might get to have that beautiful future that you never even desired or imagined. I travel around the world trying to help people who don't have it all, who don't have that support network, I mean, find reasons to support themselves. And if one of you is suffering and you're quiet about it, today, tomorrow, the next, ask for help. Practice never again silencing your pain. Tell the truth about it to someone. You're not alone. And suicide is never the solution to your problems. It is the problem. And you can defeat this pain one day at a time. Okay. 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 Yeah. Ok, este fue el último video y ya estamos en las últimas partes de la presentación. Lo que más destacó para mí con ese video fue que podemos ver la vista o la historia de Kevin, como él sobrevivió, él atento a lo que él experimentó o sintió en ese momento de intentarlo. Y como vimos en el video, algo que sucedió en milisegundos fue el arrepentimiento, ¿verdad? Ya después de que saltó del puente. Y yo creo que eso es bien importante porque yo siento que parte de todos nosotros siempre hay un deseo bien, bien hasta el fondo de nosotros de querer seguir adelante, querer seguir viviendo. Aunque a veces estos pensamientos suicidas nos hagan sentir como que no hay hope, no hay esperanza. Ok, vamos aquí a ver este slide. Ok. 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 Ellos es 1-800-273-TALK o 8255. También la página, no está aquí, pero la página de NAMI, National Alliance of Mental Health. Ellos tienen muchos recursos online. Tengo idea de que puedes traducir también la página al español. Y ellos también ofrecen líneas de prevención del suicidio. Hay a veces hasta chats donde los niños pueden mandar mensajes anónimos y prefieren textear o chatear en vez de hablar con alguien por teléfono. El 211 es un sitio de recursos locales aquí en Pinellas County donde pueden también ver más información y recursos. Y por último, tenemos aquí el número de nuestras oficinas en Sunco Center. Nuevamente, como dijimos al principio de la presentación, es un centro de salud comunitario de salud mental. Y este es el número que pueden llamar para iniciar servicio si desean más información sobre el proceso de admisión. Ok. Por último, pues quiero concluir esta charla, esta plática. Que por favor tengan esperanza. Mantenerse esperanzados es bien importante. Yo creo que la esperanza es lo último que se pierde. Los padres pueden hacer una gran diferencia. No sentirse impotentes. Si sabes que tu niño está pasando por momentos difíciles. No siempre asumir que van a intentar suicidarse tampoco, ¿verdad? No verlo de ese extremo. Porque muchas veces el niño o el adolescente puede tener esos pensamientos que son alarmistas, pero no necesariamente intentar un suicidio. Usar la conexión, la comunicación y la paciencia. Reconocer que no estamos solos. Buscar grupos de apoyos de padres de familia. Conexiones familiares, amistades, etc. Evitar criticar los pensamientos del niño o del adolescente. No avergonzarlos. Y tampoco ignorar el dolor que ellos están sintiendo. Y por último, el conocimiento fortifica la prevención del suicidio. Y una de las razones por las que les trajimos esta presentación. Espero que haya sido informativa para ustedes. Aquí tenemos los recursos y las preguntas. Bueno, muchas gracias, Pamela. Hermosa la presentación, muy poderosa. Y tenemos un par de preguntas, si quieres. Gracias. Gracias.